Presenta ANCAP Sarandí del G. La recuperación de un patrimonio para Sarandí del G. Y que se debería hacer lo mismo con el ex Parque Wanderers y el ex Hotel España. Esta inauguración, esto significa recuperar un patrimonio de Sarandí allí. Yo puedo haber tenido mucha diferencia con Pocho, pero desde un principio estuve de acuerdo con esto. ¿Qué es lo que pasa? Si vamos, posiblemente se haya adelantado un poco. Pero en un determinado momento, ya hace unos años, hablé con el señor Leza, que es abogado de la Intendencia. Y me dijo, quédese tranquilo González, que va por buen camino, será cuestión de tiempo. Entonces, cuando se dan esas posibilidades, hay que echar para adelante. Así como se recuperó esto, tenemos que recuperar el Parque Wanderers. Hoy le estaba diciendo, solamente la generación mía, esa que disfrutamos del Parque Wanderers, con los campeonatos de básquetbol, y después todas esas fiestas. Hoy la juventud no lo entiende, no lo interpreta, porque no lo vivieron. Los que lo vivimos, valoramos eso. Por tal motivo, tenemos que también hacer esfuerzo posible, más de lo posible, para recuperar eso. Y también hay otras obras frente a la estructura, frente a la plaza, que también la Intendencia tiene que hacer todo lo posible para recuperar. Porque, digo, hoy en día, los ladrillos se mantienen, pero la erosión del tiempo, después la gente dice, ¿qué vamos a recuperar de esto? Que ya no vale nada. Entonces, habiendo diferencias, esta obra la aprobé siempre. Y estoy muy contento de participar en esto. ¿Cuál es el balance finalizado en pocos días ya, y la experiencia vivida en el municipio? Bueno, yo lo que cuestiono un poquito, y ustedes son testigos, que tendría que haber mucho más gente. Porque esto no es del OCHO ni de los concejales, esto es del pueblo. Entonces, esto tiene que valorarse, estos espacios. Hay una biblioteca, por ejemplo, hay un material de libros y documentación que está en la otra parte, que posiblemente se traiga para acá, que es incuestionable el valor que tiene. Entonces, digo, esas cosas hay que recuperar, no le damos valor. ¿Le faltó al municipio incorporar o que participara la población para hacerse, bueno, o partícipe y dueño de la cinta? Sí, sí, sí. Sí. Mira, eso lo dije el otro día en el cabildo. Tiene que ser más participativa la sociedad. No solamente criticar y recalcar lo que falta, sino participar. También, como lo dije, en el pueblo hay zonas, por ejemplo, pasa el tiempo y se mantienen igual, con carencias brutales. Bueno, no. Empecemos por las orillas, si Dios quiere, para venir al centro. Entonces, pero para eso se formen comisiones vecinales. Yo había pensado en su momento en la Casona Vieja, quizás, en el barrio aquel, una biblioteca. Porque a veces les cuesta venir la gente al centro, pero si en cada barrio hay una biblioteca o hay un lugar de esparcimiento. Bueno, ahí está. Hoy en día se cuestiona y se llevó al Parlamento el problema de la mala educación que llega a secundaria. Salen de la escuela y no hay una preparación suficiente para los tiempos que se vienen. Entonces hay que abrir los ojos. Y colaborar. Por eso, la gente que colabora, esos tiempos que tenga libre, sea quien sea el gobierno municipal, no importa. Si hay voluntad de parte de ellos, bueno, colaborar. Así que eso es lo que espero. Por su parte, el representante del Frente Amplio, quien en un principio entendía que no eran las formas para hacerse de este edificio, dijo que hoy la inauguración la ve con satisfacción, porque coincidía con González, que es la recuperación de un bien para zarandir el sí y que además el taller de artes plásticas, por ejemplo, se merecía un cambio de local. Bueno, principalmente en lo personal, porque recién lo comentaba con otro medio de prensa, en el 2016 cuando aparece en el cabildo abierto la posibilidad de hacer esta obra, donde ya se había destinado un dinero, fui yo quien un poco puso palos en la rueda, porque consideraba que, en aquel momento era un vecino más, ¿no? Consideraba que no se estaban dando los pasos que debían darse para hacerse dueño de este local. Bueno, y hoy como titular en el municipio, como concejal, una satisfacción enorme de que se logró, se dieron los pasos correspondientes y se estaba recuperando esta esquina que estaba bastante abandonada desde hace muchísimos años, y que esto le hace un bien bárbaro a la ciudad, al entorno, y no solamente a la ciudad, al entorno, sino también a la gente que trabaja en programación social y al taller de artes plásticas que tienen una necesidad de tener un local como este y realmente se lo merecen, como decía en la apertura de este local, decía el director, hace muchos años que está en forma interrumpida trabajando en este taller, y me parecía que esto se lo merecía. Seguimos en un instante, hay otras noticias para comentarles. Si de ferretería se trata, Ferrecentro Don Honorio, ahora en nuestro nuevo local de Sosa Bernadette 517, frente a la plaza. Más espacio, mayor comodidad y los artículos que usted anda buscando. Ferrecentro Don Honorio, teléfono 4367-8771. En Camuflash no solo nos especializamos en artículos de caza, pesca y camping, somos mucho más que eso. Somos tu opción al buscar un equipo de audio, accesorios para telefonía celular, prendas de vestir y miles de novedades que seguramente no encontrarás en otro lado. Además, si no lo tenemos, te lo conseguimos en pocas horas. Vení a nuestro local y a este salón 474, y seguro te sorprenderás. Camuflash es mucho más. 091740621. Lubricantes móvil, el Mecánica JG de Javier García. Servicio integral para su automóvil. Lubricantes con superprotección para todo tipo de autos. Aceites sintéticos y biodegradables para motores náuticos. Mecánica JG. El Yauri 486, teléfono 4367-9799 o 099-367-876. törebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebre En el centro mismo del país hay un lugar para descansar placenteramente. Refugios Hotel, cómodas habitaciones, telecable, aire acondicionado, desayuno incluido, zona wifi, estacionamiento privado y todos los servicios para hacer tu estadía más confortable. En Sarandí del G, Refugios Hotel, 25 años que hacen la diferencia. En Farmacia Ropiel, la mayor y mejor variedad en productos para su cuidado personal. Regalos, Perfumería Nacional e Importada, Minicajero Brow, recarga de celulares Antel con un 25% de bonificación. Fórmulas homeopáticas y productos de belleza Matías González. Aceptamos tarjetas Master, Anda, Creditel y órdenes de BPS por medias y fajas elásticas. Todo esto y mucho más en Farmacia Ropiel, la mayor experiencia a su servicio. Olivia y Garibaldi, teléfono 4367 9780. Lleve a su mesa la calidad de la mejor carne. Carnicería del sí, calidad higiene y una cálida atención. También puede elegir lechón asado, vilarezas empanadas prontas para freír, pollos faenados, en fin, delicias para su paladar. Visitenos, estamos en Martínez Matonte y Sosa Bernadette. Carnicería del sí, envíos a domicilio llamando al 4367 9756. Lentes de sol de alta gama y lentes de contacto en Óptica Sarandí. Las mejores marcas en armazones y cristales. Convenios con CEP, BPS y para jubilados y pensionistas, lentes y audífonos financiados hasta en 24 cuotas. Óptica Sarandí, frente a la plaza, teléfono 4367 9039. Bien, continuamos con el desarrollo de más noticias. Hay importantes anuncios por parte de OCE. El presidente del organismo, el duraznense Raúl Montero, indicó en las últimas horas que se está estudiando alternativas para el saneamiento y se proyecta instalar también la primer planta de tratamiento de lodos. Un 47%, o sea, prácticamente la mitad de la gente nucleada en las zonas urbanas no cuenta con el servicio. Cuando tenemos muy pocas viviendas por etaria o por manzana, a veces es difícil justificar una obra costosa como es el saneamiento. O sea, necesitamos una densidad mínima. Bueno, con criterios de densidad mínima, de estrategias, por ejemplo, por la afectación al medio ambiente o la afectación a los pobladores de determinado lugar que haya, tratar de ir buscando algunas localidades a los que cumplan esas condiciones mínimas que no las hemos fijado todavía y poder financiarlas por un sistema extra presupuestal, diría yo. También hay alguna otra idea que la hemos manejado con OPP, que también nos gusta porque en cierta forma nos abre una posibilidad que es complementaria a esta que yo estaba diciendo, que es la de, junto con las intendencias y junto con otros actores, como puede ser MEVIR, por ejemplo, solucionar o mejorar la parte de tratamiento de líquidos barométricos. Bueno, el servicio de barométrica no es un servicio propio de OCE, porque OCE se ocupa del alcantarillado, o sea, del saneamiento dinámico, vamos a decir, por tubería. Pero creo que sería buena cosa formar parte de eso, porque además puede ser el origen de una solución definitiva. El servicio de barométrica no tiene una buena disposición final, construir plantas o complementarlas existentes para que haya una buena disposición final y en cierta manera que OCE, a través de lo que podría ser un uso parcial de la tarifa de saneamiento, pueda cofinanciar para mejorar ese servicio. La usina de aguas corrientes surgió hace casi 150 años y el río Santa Lucía ha recibido los lodos provenientes de todo el proceso de potabilización desde esa primera época. Es una especie de deuda que tiene OCE. Algunos vecinos me han dicho que el país la tiene, de solucionar ese tema. En tal sentido, el organismo hace unos días hizo un llamado a interesados para que se amparen en la ley de iniciativas privadas a los efectos de solucionar ese problema. No es un problema menor. Yo he visto soluciones de 30, 40, 50 millones de dólares, la verdad que cifras muy variadas, y lo que más me asustaba que vi 7 u 8 millones de dólares de mantenimiento, o sea, de costo anual luego para hacer funcionar esa planta, lo cual es un valor muy importante, teniendo en cuenta que, por ejemplo, los montos de inversión anuales que tenemos ahora son de 70 millones de dólares. Pueden aparecer ideas muy novedosas que impliquen que haya una baja en los costos. Vamos a recibir esas iniciativas y luego se procederá al llamado a licitación que corresponde. Podría ser una obra que estuviera licitándose a mediados del año que viene. Amigas y amigos, con gusto, de lunes a viernes nos encuentran aquí en las redes sociales para seguir informándoles a través de Noticias del ZI. Hasta mañana, muchas gracias. Presiento, ANCAP Sarandí del ZI. ANCAP Sarandí del ZI.